Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura toca que evaluar la parte 2 del mercado de fichajes Donde vamos a tener a otros 4 equipos, concretamente Alianza, Marte, Santa Tecla y Chalatenango Vamos a ponerle nota a la vez que vamos a ir analizando aspectos de cada uno de los mercados que han hecho estos equipos Si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por aquí abajo en los comentarios Dicho eso arranquemos entonces con el conjunto norteño, los morados del Chalatenango a quien le he puesto una calificación de 8 Tengo que decir que aunque no sé quién es el director deportivo de Chalatenango a ese tipo hay que darle un buen bono Porque en los últimos 3 mercados ha hecho muy bien su trabajo Primero las promociones, jugadores reservistas que han sido promovidos al primer equipo Leonardo Menjivan y Alejandro Enrique, seguramente los 2 talentos jóvenes, los 2 mejores talentos jóvenes de la plantilla de Chalatenango Y que al final del torneo pasado terminaron destacando bastante Fichajes ya concretos Diego Coca, media puntita que viene procedente de Metapan Carlos Salazar, delantero goleador del Municipal de Huayúa, campeón de la segunda división Héctor Rentería, ex delantero del Real Atlético Sonsonate Dieter Vargas Central, que llega procedente del once deportivo Alex Guadrón, delantero, también viene del tanque fronterizo Y finalmente los renovados, por una parte el director técnico Eric Dawson Prado Quien continuará con la disciplina del conjunto morado Y Alexis Ardón, lateral izquierdo, que también continuará bajo las órdenes de Eric Bueno, ¿por qué Lota de 8? Lo primero, porque ha hecho una rotación ofensiva muy interesante Se fueron jugadores como Vladimir Díaz, se fue Ken Roy Howell también Y necesitaban refrescar un poquito el ataque Ante eso, ¿qué es lo que ha hecho Chalatenango? Bueno, pues fichar jugadores que le pueden dar esa frescura Por una parte, Carlos Salazar, que me parece que terminó siendo el mejor delantero de la segunda división No solo porque terminó siendo campeón con el municipal de Fuayúa Sino por lo que le ofrecía al equipo No solo para definir, sino también en la construcción del juego previamente Héctor Rentería terminó con buenos números en Sonsonate 6 goles en 10 partidos, no es un promedio nada mal De hecho es muy bueno, es más de un gol por partido Por cada dos partidos, perdón, prácticamente Alex Guadrón, que es verdad que este tuvo menos protagonismo Pero bueno, entendiendo que su rol no será de delantero titular Sí que puede llegar a ser una buena arma ofensiva Porque a un ser deportivo sí que le daba réditos cuando él salía desde el banquillo Y lo de Diego Coca, que a mí me da la sensación Que es la rotación que necesitaba Chalatenango Para los perfiles más ofensivos en el medio campo Todos, englobándolos, están haciendo una gran rotación ofensiva Que hará mucho más amplia una plantilla que ya me parecía muy buena Pero que perdió efectivos en el torneo pasado Y creo que la hace más fuerte Para mí Chalatenango, aún con las pérdidas que tiene Mantiene bastante el nivel respecto a la plantilla con el torneo pasado Y luego la oportunidad de mercado que significaba Dieter Vargas Yosel Piedra, el cubano Para mí fue el mejor central del fútbol salvadoreño el torneo pasado O por lo menos el mejor central extranjero Y era una pérdida bastante delicada Porque Yosel no solamente había jugado de central Sino también de lateral O sea, le había cubierto parches incluso al conjunto chalateco Era muy difícil cubrir esta baja Y se llevan a Dieter Vargas Seguramente uno de los mejores centrales de nuestra liga En el último año y medio Aprovechando la oportunidad de mercado que esto significaba para empezar Y luego solidificando la defensa Me parece que la pareja Roberto Domínguez-Dieter Vargas Va a dar mucho que hablar en este torneo Y por eso mismo creo que Chalatenango ha hecho bien sus papeletas Ha fichado no necesariamente demasiado Ha promovido jóvenes Aprovechó la oportunidad de mercado de Dieter Vargas Y continúa con el técnico que ya le hizo alcanzar las semifinales el campeonato pasado Y el cual creen que, por estilo de juego, los puede volver a llevar a instancias decisivas Vámonos a la capital donde encontramos al primero de los dos equipos Atlético Marte A quien le hemos puesto una calificación de 6.5 Muchos fichajes para el conjunto marciano Confirmaba Nelson Ancheta que ya todos están debidamente inscritos Gabriel Núñez, mediocampista Dominicano salvadoreño Tardelis Peña, defensor central Este quizás es de las mejores incorporaciones Procedente de Luis Ángel Firpo Eduardo Rodríguez, media punta que llega de Santa Tecla Que ya estuvo en una primera etapa en el conjunto marciano Luis Cuesta, delantero que llega del Tigres FC Del fútbol colombiano El colombiano también, evidentemente Eber Cotto, guardameta que llega de Topilcín Enrique Rivas, delantero que también llega de la segunda división del Cacahuatí Que si no mal recuerdo Jacobo Moreno Catán, extremo que estuvo en Santa Tecla Isaí Aguilar, delantero que dejó la disciplina de Platense Roberto Melgar, extremo que llega procedente de Limeño Diego Sánchez, delantero que también llega de Santa Tecla Y Jonathan Palma, lateral izquierdo Quien llega del subcampeón nacional platense Tres promovidos, que esto me parece una gran noticia para Marte Armando Gómez, Mauricio Cerritos y Gil Adonai Sánchez De hecho va a ser un torneo donde vamos a ver a muchos juveniles Ocupar plazas de primeros equipos Lo cual me parece perfectísimo realmente Lo primero para Atlético Marte Que me parece que ha hecho un mercado para proteger la cantera Los tres mejores talentos que tenía en la reserva Claro, yo le digo cantera, pero es la reserva El equivalente de la reserva aquí en El Salvador Armando Gómez y Mauricio Cerritos Sobre todo tuvieron gran protagonismo en el final del torneo pasado Armando siendo titular indiscutible en el medio campo El Mauricio metiéndose en esa línea de tres Que llegó a construir Nelson Ancheta Durante los últimos partidos de la fase regular Luego Gil Adonai Sánchez Es verdad que tuvo menos minutos Pero que ya debutó Y entendiendo que es un torneo Donde Marte ha perdido bastantes piezas ofensivas Tener uno más que es de la casa Que conoce tus valores Que ya sabe lo que es jugar en primera división Aunque sea poquito, pero ya lo sabe Puedes irlo formando Y que sea un buen delantero quizás al medio o largo plazo Creo que eso es lo primero Marte ha sabido proteger muy bien a su cantera Porque son perfiles de jugadores Sobre todo Armando y Mauricio Que pudieron haber seguido perfectamente otros equipos Por ejemplo como Santa Tecla O como Once Deportivo Que están construyendo muy buenos proyectos con jóvenes O incluso Club Deportivo Fas Que en su momento llegó a tener la necesidad De una rotación en el medio campo Y que por eso llevaron a Rodrigo Rivera Creo que aquí lo ha hecho muy bien Marte Y con eso ya hacía la mitad del trabajo ¿Qué era la otra mitad? Bueno, había que tener presencia ofensiva Como lo decimos Se fue Joan Ballesteros Wilmer Novoa fichó por Platense Ricardinho no sigue en el conjunto marciano Y ante eso era necesario Entendiendo que la rotación ofensiva Tampoco era la más alta para Marte En el torneo pasado Había que tratar de mejorar en esta línea Y para eso si se fijan La mayoría de fichajes de Marte Para este mercado Son jugadores ofensivos O directamente delanteros O luego tienes media puntas y extremos O sea, va a ser un torneo Donde vamos a ver un Once muy diferente al de Marte De esta temporada al del anterior Ahora, ¿Por qué se queda en 6.5 la nota? Me parece que porque ficha a varios jugadores Que no vienen en su mejor momento O sea, Diego Sánchez por ejemplo Sí creo que cerró bien el torneo con Santa Tecla Pero es un delantero al que todavía no le hemos visto Si tiene gol o si no lo tiene Y Marte necesita gol en este momento Por decir algo Jonathan Palma era el lateral suplente de Atlético Marte Roberto Melgar no tuvo protagonismo en Municipal Imeño Isaías Aguilar tuvo menos minutos De lo que seguramente se merecía en Platense Y así podemos ir viendo punto por punto Y por eso es que no me termina de convencer El torneo, el fichaje Los fichajes de Atlético Marte Creo que a la larga esta nota puede subir Evidentemente todavía hay tiempo para fichar Hasta el 31 de enero Pero no solo por eso Sino porque el rendimiento en el campo Y la idea que implementa Encheta Puede encajar perfectamente con los fichajes que vienen ahora Puede potenciarlos Y a lo mejor este mercado de 6.5 Que estamos viendo Se convierte en 1 de 8 Perfectamente Eso es algo natural Y que le puede pasar a todos los equipos Pero a priori Marte como que me queda de ver todavía un poquito Sobre todo respecto al gol Ha fichado mucho atacante Pero no necesariamente que tenga tanto gol Creo que Luis Cuesta puede cambiar eso Vamos a ver que tal se desarrolla el equipo bombardero En este sentido Ahora el otro equipo de la capital El actual campeón Alianza quien le he puesto una nota de 7 No se si algunos pensarán que es una nota muy baja Para el mercado de Alianza Pero ya digo que esto no tiene nada que ver Con los pocos fichajes Ya lo vamos a explicar Primero Renovados Milton Meléndez Muy buena noticia para Alianza Porque terminó el torneo anterior Sin saber si su director técnico iba a continuar Y pues seguirá en la disciplina del campeón nacional Elvin Alvarado E Isaac El clavito portillo Sobre todo el segundo Me parece una enorme noticia El poder retener a tu jugador número 12 de la plantilla Fichajes Solamente uno Y parece que solamente habrá uno en este torneo Que es el colombiano Franco Arizal Adelantero de 35 años Con una larga y longeva experiencia En el fútbol mexicano Que viene a sustituir A Dubier Riascos Y claro Dos jugadores promovidos Emerson Mauricio Y Harold Osorio Harold sobre todo Un futbolista Que ya tuvo muchos minutos En el torneo anterior Que estuvo en selección nacional Uno de los perfiles quizás De las joyas Que tenemos ahora mismo Con más proyección para el futuro Ahora ¿Por qué se me queda entonces El mercado de 7 para la Alianza? Bueno Lo primero que hay que decirlo Como punto positivo Es que está siendo una nutrición De la cantera De las reservas ¿No? Parece que también hay un chico Si no más recuerdo De apellido Sánchez Que también va a dar el salto Al primer equipo de Alianza Según mencionaban Después de terminar El torneo Apertura 2021 Quieren darle un poco más De potencia Un poco más de poder A los jugadores jóvenes Que están en las reservas De Alianza Y me parece una gran idea Si de hecho La reserva de Alianza Durante los últimos años Ha sido una de las que Más jugadores ha sacado De los que mejores jugadores Ha sacado Y creo que es momento De darle ese protagonismo ¿No? Al equipo Ya que van a optar Por no hacer fichajes La nutrición del equipo La van a dar Las categorías inferiores Por decirlo de alguna manera Y ya vimos que Harold Osorio Está preparadísimo Para jugar en primera división Y ser un elemento De rotación constante Emerson En ese sentido Que están haciendo Una buena estrategia Y luego El fichaje de renombre Evidentemente Lo de Franco Arizala Que si bien es cierto Dubier Riascos Deja un espacio Muy difícil de superar Pero parece que La trayectoria Y sobre todo Los números De Franco Arizala Lo avalan Para ser un sustituto Más que bueno Para los salvos De hecho Estaba viendo Las estadísticas Y están bastante parejos En cuanto a la producción De goles Por número de partidos Siendo que Franco No ha jugado todavía En la liga salvodreña Y que quizás Aquí se puede volver A hinchar Marcando y marcando Ahora Se me queda El mercado así Por la necesidad De un central Ya sabemos Cómo fue la situación De Stiguarmena Evidentemente No es culpa de Alianza Cómo se dieron las condiciones Pero si es verdad Que a mí A menos que vayan A subir a un reservista De En la parcela De centrales Creo que se me queda Corto aquí Alianza Porque hay que recordar Que Iván Mancía Y Mario Jacobo No inician bien el torneo Henry Romero Fue el más constante De los centrales de Alianza Que para mí Termina siendo Uno de los centrales De la apertura 2021 Iván Mancía Sí Cierra bien Hace una final Bastante convincente Hace unos partidos buenos Al final del torneo Pero el grueso De su apertura 2021 Fue bastante decepcionante Para Iván Mancía Mario Jacobo Salió de una lesión Y cuando trató De asentarse Como central titular Parecía que no alcanzaba A dar el paso Y por eso Henry Romero Volvió a sustituirlo En cuanto volvió A estar disponible Ahí sí ya digo Creo que va a ser Una necesidad Muy grande Que los dos centrales De Alianza Iván Mancía Y Mario Jacobo Suban su nivel O se le va a quedar Muy corto Alianza A esa parcela Por eso es que Lo he dejado en 7 No tanto por lo demás Porque a mí me parece Que el trabajo Que ha hecho Alianza Ha sido bueno Sustituyó a su delantero Como tenía que hacerlo Ha promovido A los canteranos Que mejor le pueden servir En primera división Y ha renovado A talentos necesarios Como Isaac Y terminamos esta segunda parte Del mercado de fichajes Con Santa Tecla A quien también le he puesto Una nota de 7 Arranquemos con los fichajes Daniel Bartolota Nuevo director técnico De nacionalidad uruguaya Elio Castro Central mexicano Que viene procedente Del fútbol de su país Craig Foster Delantero jamaicano Que llega del cuadro De 11 deportivo Diego Asensio Del mismo equipo Extremo Extremo Del tanque fronterizo O ex del tanque fronterizo Anthony Roque Mediocampista Que llega procedente De Charaterango Enrique Contreras Media punta También de 11 deportivo Joel Almeida Portero Que llega procedente De Firpo Y Jair Barraza Delantero Que según estaba viendo Su último equipo Fue el Malacateco Pero previo al torneo En el que fue campeón En el fútbol de Guatemala Y luego ya sabemos Que este es un equipo Que lo dijo Daniel Bartolota Y lo ha manifestado La directiva Van a dar mucha importancia A los jugadores jóvenes A los jugadores de reserva Que ya le dieron Un cambio de energía A Santa Tecla En el torneo pasado Y que apostarán Por ellos en este también Jugadores como Adrián Flores Jeffrey Aguilar Ángel Ortega Rodrigo Cetino Alejandro Serrano Y Brian Amaya Por lo menos De los que yo tengo constancia Que empezarán a tener Muchos más minutos En la primera división Ahora Las observaciones De Santa Tecla Primero Que es evidente Que están haciendo Un cambio de referentes Lo cual aquí me parece Bastante arriesgado O sea Han dejado ir a jugadores Como Cristian Olivera O como Juan Barahona Que eran material Muy útil Que eran titulares Que eran titulares Indiscutibles O sea Que realmente Eran futbolistas Que le daban Un cierto equilibrio A la plantilla Obviamente Y lo ha manifestado La directiva Hay jugadores Que tienen que cerrar ciclos Que entienden Que ya no deben De continuar Con Santa Tecla Porque le han dado Todo lo que Lo que han podido Al equipo Y ya no le pueden Ofrecer más Parafraseando Por supuesto Pero Es un proceso Complicado Obviamente Traes jugadores De calidad Pero sabes Que los que están Dejando Que ya tenían Una cierta identidad Con el equipo Pues puede empezar En ese sentido Aparte que vamos a ver Igual que como lo mencionaba Con Atlético Marte Un cambio sustancial Del once titular Me parece Si somos sinceros Que vamos a ver A lo mucho Dos o tres piezas Exagerando Iguales del once titular Del torneo anterior A este clausura 2022 Y luego Claro Aquí es El otro punto Jóvenes Barra experiencia O sea Va a haber una mezcla Interesante En Santa Tecla Con los jugadores Que van a ascender Que van a ascender Perdón De reserva Al primer equipo Y luego Las contrataciones Que Varias de ellas Jóvenes Como Diego Asencio O como Enrique Contreras Pero que en su mayoría Tienen bastantes partidos Jugados en la primera división Y que se supone Deben equilibrar A estos chicos Que vienen de la categoría De reservas Para formar Un proyecto ganador El tema es Que al igual Que como lo mencioné Con once deportivo En el video anterior Santa Tecla Tiene un proyecto En ese momento Me parece Un poco de transición Porque va a tener Mucha rotación De jugadores Que no están Acostumbrados A jugar tantos partidos En primera Y tienen que ir Tomando ese rodaje Luego claro Porque has hecho Un cambio muy grueso De la plantilla Que tenía El equipo Si es que Hay muchos referentes Que se han ido Y vamos a ver Como afronta Este torneo Santa Tecla Entonces es siete Porque me parece Que ha hecho Un buen mercado Pero claro Es un proyecto De medio Y largo plazo Ahora mismo Creo que las Las notas No pueden ser Demasiado altas Porque es un equipo Que todavía Tiene que construirse En cuanto a idea Futbolística Con su nuevo técnico Y con los nuevos chicos Que han sido promovidos Estos son los cuatro equipos Que quería destacar En esta segunda parte De las notas Del mercado de fichajes Mañana tendremos La tercera Con los equipos De oriente Que son los que Se me han quedado Por ahí en el tintero Espero que les haya gustado El video Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe En nuestro canal Y si todo va bien Nos veremos mañana Con la tercera parte De los fichajes Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau